Muy buenas tardes, bienvenidos a López Dóriga Digital. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y estas son las noticias de esta tarde de jueves, de jueves 28 de enero de este año de 2021. El presidente López Obrador va en plena recuperación con síntomas leves, pero en recuperación y trabajando en asuntos estrictamente necesarios, informó hoy la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y que cuando los especialistas se lo autorizan, el presidente regresará a las mañaneras. Él había dicho que volvería en 14 días, lo dijo el domingo pasado. La secretaria Sánchez Cordero informó que dio negativo a su prueba de COVID en la segunda prueba. También dio, también dio negativo Marcelo Obrador, el canciller, quien ya volvió a su oficina. Extuvan al cardenal Norberto Rivera Carrera y reportan una mejoría en su salud. El secretario del Bienestar del Gobierno del presidente López Obrador, Javier May, dice estar dispuesto a que el INE vigile el plan de vacunación y a los servidores de la nación, que depende de él. Dijo que ellos no se han robado ninguna elección. A ver, ¿están hablando de vacunas o de elecciones? Porque si no estuvieran ahí los servidores de la nación tomando información y recordando quién les manda la vacuna, no habría necesidad de llegar al tema electoral por parte del secretario del Bienestar, que no tiene nada que ver con eso. Pero sí, y que dijera que ahora el INE vigile a los vigilantes. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, negó que México esté comprando vacunas de segunda. Dijo que no, que ninguna. Por su parte, la subsecretaria de la Cancillería, Marta Delgado, me dijo que México tiene firmados contratos para compras de vacunas con Pfizer, AstraZeneca y CanSino. Y la precompra de vacunas del mecanismo de la ONU-COVAX señaló que con esto México tiene asegurado una compra de 198 millones de vacunas para 116 millones de mexicanos. El Comité de Vacunas de Alemania recomienda no aplicar la vacuna AstraZeneca a mayores de 65 años porque no tienen datos suficientes para evaluar su efecto. Pero el Reino Unido dice que sí, que la AstraZeneca es efectiva para mayores de 65 años. La contradicción, la contradicción allá, imagínese, por estos rumbos. El director general de Estadística Social Demográfica del INEGI, Edgar Bielma, me dio detalles sobre el soporte y reporte que de enero a agosto del año pasado dio a conocer. De enero a agosto del año pasado se registraron 108.600 defunciones por COVID-19. Esto es 33.600 más que las 75.000 muertes de COVID registradas por la Secretaría de Salud en el mismo periodo de enero al 31 de agosto. Me dijo que el INEGI contó más muertos por COVID porque la Secretaría de Salud solo registra a los que mueren en hospitales. Y que el INEGI publica todo, muertos en casas, en hospitales, en las calles, en donde haya ocurrido el fallecimiento con base en el certificado de muerte. En guerrero pasó semáforo rojo. Y Puebla también. Otras siete entidades siguen en riesgo máximo. La Organización Panamericana de la Salud acaba de informar que en 14 países de América Latina fueron descubiertos tres variantes del coronavirus. Entre estos países apunta la Organización Panamericana de la Salud a México. Reportan mejoría en el primer paciente en México con la variante británica del COVID. Está en Matamoros. Un grupo de mujeres morenistas irrumpió y vandalizó la sede de Morena para rechazar la candidatura de Félix Salgado al gobierno de Guerrero, acusado de violar a por lo menos tres mujeres, una de ellas menor de edad. Y también para ver el tema, para protestar por el tema de las candidaturas a diputados. Va a ver el infierno que va a ser en Morena la elección de los candidatos a diputados. El domingo formalizan en Guerrero la candidatura de Félix Salgado como candidato de Morena al gobierno de esa entidad. El rey Felipe VI de España exhorta a México a realzar el pasado común y expresó su deseo de acompañar activamente la conmemoración este año del Bicentenario de la Independencia. En este momento el dólar intervangario se cotiza en el mundo en 20 pesos con 19 centavos y aquí, aquí en ventanillas se está vendiendo en este momento en 20 pesos con 46 centavos. Yo soy Joaquín López Dóriga. Esto es LópezDóriga.com. Y usted está informado. Gracias. Gracias.